Hola, hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a poner unas orquídeas en un tronquito de madera. Primero sacamos nuestras orquídeas y checamos que tengan sus raíces en perfecto estado. Las mías sí, casi no tenía raíces podridas, así que no batallé mucho nada más en limpiarlas muy bien. Así con mucho cuidadito agarré el palito con que vienen ellas. Para no lastimarlas, este va a ser el tronquito que voy a usar. Aquí están nuestras orquídeas. Ok, ahora vamos a, yo voy a usar ese cordón y las vamos a acomodar. Yo las acomodé alrededor de nuestro tronquito y ya que estaban bien amarraditas, les eché el sustrato para orquídeas que ellas traían porque estaba en perfecto estado. Y así nos quedó. Si ven, nos quedó hermoso. Yo espero que las raíces se peguen al tronquito como en unos dos o tres meses y ya para ponerla solamente en el puro tronquito. Como trae sustrato de orquídeas, así que no se van a deshidratar. Ahí le voy a poner su fertilizante de liberación lenta para que agarre mucha fuerza y esté muy bonita. Y nos dure mucho tiempo con la floración. Y como a mí me encanta la Navidad, yo ya empecé a decorar. Así que mis orquídeas no se salvaron. Yo le coloqué las esferitas, unas se las colgué y otras usé los ganchitos con que venían sostenidas sus flores. Espero y tengan un excelente día. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!